Música Ratio, 0 quintos Ciudad de México, el Consejo General del INE acató la resolución del Tribunal Electoral Federal de avalar el registro de Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón como candidato independiente a la Presidencia de la República, aunque consejeros advirtieron irregularidades en los apoyos entre ellas los de personas muertas. Con este acuerdo aprobado por unanimidad, el gobernador de Nuevo León con licencia aparecerá en la boleta para ser votado en la jornada electoral del 1 de julio. Además recibirá todas las prerrogativas que contempla la ley y la Constitución para los candidatos como son financiamiento para su campaña electoral, tiempo en radio y televisión para difundir su plataforma y participará en el primer debate de candidatos presidenciales que se efectuará el 22 de abril. En la discusión se destacó que el Instituto Nacional Electoral, INE, en todo momento actuó con apego a la legalidad y brindó a Rodríguez Calderón todas las garantías de audiencia que solicitó, al igual que a los demás aspirantes a candidatos independientes. El consejero presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Benito Nacif, expuso que todos los aspirantes a candidatos independientes tuvieron la oportunidad de derecho de audiencia durante todo el periodo en que se realizó la solicitud del apoyo ciudadano, conforme a lo establecido en los lineamientos de verificación y del régimen de excepción que aprobó el Consejo. Tachan de incongruente sin embargo explicó que, desde su perspectiva, la sentencia que acatan en el INE resulta incongruente con los precedentes de Rodríguez Calderón. En este sentido el consejero Ciro Murayama subrayó las irregularidades que consideró insubsanables que se detectaron en los apoyos que recibió el ahora segundo candidato presidencial independiente, como son el registro de personas muertas donde, indicó, habría que ver, si alguno de los 7.000 o alguno de ellos había resucitado. Otra irregularidad fueron nombres de personas que nunca aparecieron en el padrón electoral y 266.000 registros duplicados con el mismo nombre y la misma clave de elector. Se infirió que de ese universo de fallecidos, de nombres jamás registrados en el padrón, de personas repetidas tal vez se podrían encontrar 16.656 ciudadanos que faltaron, y siguen faltando, pero por mandato del tribunal no importa. Acatamos, pero no renunciamos al cabal ejercicio de nuestra autonomía y de la imparcialidad, sostuvo. El acuerdo avalado este martes por el Consejo General señala que se declara que Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón ha cumplido con los requisitos previstos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en los lineamientos de la materia para ser registrado como candidato. Así, con base en este acuerdo, se expide la correspondiente constancia de registro de candidatura independiente. Con ello se ordena a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos realizar lo conducente para ajustar el escenario previsto para los efectos del financiamiento público que deberá ser otorgado a Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón. También que se notifica a los concesionarios de radio y televisión que correspondan la pauta relativa al escenario de dos o más candidatos independientes al cargo de presidente de la República. Notifíquese en sus términos el presente acuerdo a Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón Públíquese el presente acuerdo en el Diario Oficial de la Federación que se informe el cumplimiento de la sentencia a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TPJF NTXRMMMHVOTONAL Notifíquese en sus términos el presente acuerdo a Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón